Juan Ramón Quintana Taborga. Perseguido por un pasado oscuro. El ministro de la presidencia, de 55 años, sumó a las acusaciones de contrabandista y corrupción, la de ordenar el asesinato de un senador, coordinar la masacre en Porvenir, el sangriento caso Rosza, y por último la vinculación con Gabriela Zapata. Juan Ramón Quintana nació el 3 de diciembre de 1960, en Ayquile Cochabamba. Es un político boliviano, fue oficial retirado, licenciado en sociología, también realizó maestrías, en filosofía, y ciencias políticas, actualmente es ministro de la presidencia. Lo que nos importa más es que Juan Ramón Quintana Taborga, en el período de 1999 al 2002, fue asesor del ministro de defensa, durante el gobierno de Hugo Báncer Suárez, y gobiernos destacados por ser neoliberales, como Jorge Tuto Quiroga, y Carlos de Mesa. La presencia de Ramón incomoda al más, y a los opositores considerando la ficha más sólida de Evo Morales, no importa si se mete con su mujer. El ex ministro de Hidrocarburos, de Evo Morales, Andrés Solís Rada, afirma que los enfrentamientos registrados en el 2006 en la mina UANUNI, 16 muertos y 80 heridos, fue el error de haber colocado como ministro de minería al cooperativista, Walter Villarroel, y no haber esclarecido oportunamente la participación, del inescrupuloso, multimillonario judío estadounidense, George Soros, dueño de Bolivia, propietario del megaproyecto, Gasífero, Argentina Brasil. Apexilver, Open Society, y de la mina de San Cristóbal, Potosí, y de no exigir al ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, que explicara de manera pública el financiamiento que recibió, antes de integrar el gabinete, de la Open Society, dueño el judío George Soros, para su red de seguridad y defensa de América Latina, Resdal. Datos confirmado por la propia Resdal. El ministro de gobierno, Carlos Romero, desde más de 10 años, trabajó, en las ONGs, como sirviente de estas. En la última ONG, que trabajó era de propiedad, del judío multimillonario, George Soros, y vingulado, a grupos plutócratas del país. Sus antecedentes, sus vinculaciones mafiosas, y otros pormenores, que nos reservamos para más adelante. Fueron los que le encumbraron a ser constituyente, ministro en diversas carteras, hombre de confianza, vinculado a Evo Morales, hasta llegar al ministerio de gobierno a cuyo cargo no llega cualquiera. De modo que sin lugar a equivoco, podemos afirmar que es la cabeza de lo que él mismo ha venido en llamar, red de extorsionadores, donde el primer extorsionador es, Evo Morales, luego Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, y que por medio de sus serviles como Fernando Rivera, Denis Rodas y otros maleantes serviles fiscales como, Isabelino Gómez, y jueces como Roberto Achá, pensaban sacarle, una partecita de lo que tiene ocultado, al judío Jacobo Streicher, y su socia colombiana. El expresidente de la empresa siderúrgica del Mutum, Walter Chávez, involucra a Quintana con la empresa siderúrgica Yindal, de la India, acusándolo abuso de poder y traición a la patria, al querer obligar a cambiar el contrato internacional entre la Yindal y el gobierno boliviano, para satisfacer intereses extranjeros. Quintana acusa de corrupción, a Walter Chávez, removiéndolo de cargo, al día siguiente renuncia al vocero oficial, Alex Contreras, hombre de confianza de Evo Morales. Alex Contreras denuncia oscuras intenciones en el Ministerio de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y que este personaje es a la vez, socio y ficha principal del judío multimillonario estadounidense George Soros dueño de muchas empresas, ahora en el gobierno de Evo Morales y del MAS. El exdirector de aduanas y ahijado suyo, César López, lo acusó de ser el responsable de la internación de 33 camiones de contrabando a Bolivia, en la frontera de Santa Rosa de Aguna, Pando, Quintana niega estas acusaciones y las califica como parte de un complot político en contra del gobierno de Evo Morales. Quintana fue identificado como el cerebro de las marchas de campesinos que se enfrentó el 11 de septiembre, cuerpo a cuerpo y a tiros, con los autonomistas de la región de Pando, en la localidad de Porvenir. El saldo mortal fue de 13 muertos, la acusación partió de Bluser al Pire, un sicario que confesó haber recibido posteriormente a la masacre, el encargo de Quintana y del alcalde de Cobija, Miguel Becerra, de liquidar al exsenador Roger Pinto, a cambio de 100 cabezas de ganado, 10 mil dólares y una casa donde quisiera. La respuesta del ministro Quintana, solo logró decir en prensa. ¿Qué puedo hacer frente a la locura, frente a la demencia de las personas? Cuenta un ex embajador de Bolivia, que en una de las últimas crisis, la oposición y un grupo de masistas, le pidieron al presidente Evo Morales, que entregaran la cabeza de Quintana, para calmar las aguas revueltas, Evo respondió. Os doy lo que queráis pero no me pidáis a Juan Ramón. Cuando perdieron el 21 de febrero en el referéndum, algunos ministros volvieron a cuestionar a Quintana, el presidente Evo Morales no solo retiró lo anterior sino advirtió a sus colaboradores, que si seguían por ese camino, podrían pensar que son agentes de la CIA, y en realidad Juan Ramón Quintana es de la CIA. ¿Cómo olvidar su oscuro pasado, que ex alumno de las Escuelas de las Américas de Panamá, cuna de dictadores de Latinoamérica y participante de la Open Society del judío George Soros vinculado a la CIA por la Red de Defensa de Latinoamérica? Tras vincular a Quintana con el caso Gabriela Zapata, García Mérida, responsabilizó al ministro de la presidencia del escándalo que involucra a Evo Morales y Gabriela Zapata. Exigió su renuncia y la aplicación de la ley Marcelo Quiroga a Santa Cruz, para establecer el origen de la fortuna que posee Gabriela Zapata. El periodista Wilson García Mérida, director del periódico digital Sol de Pando, denunció que este portal sufrió un ataque cibernético que lo dejó inactivo, horas después que publicara una nota en la que involucró al ministro Juan Ramón Quintana, con el supuesto tráfico de influencia de Gabriela Zapata. En un extenso informe, detalla que Gabriela Zapata, comienza en 2015, cuando tenía 26 años, a realizar inversiones creando una propia empresa denominado, Consilium, SRL. Para luego ejercer funciones ejecutivas en las transnacionales de Lemenia, Israelita, y CAMCE, China, a través de los cuales obtiene millonarios contratos con el Estado. Carlos Valverde, el hombre que reveló, un certificado de nacimiento, que indicaba que Gabriela Zapata Montaño, había tenido un hijo con Evo Morales, y luego de semanas, anunció que había recibido información que certificaba que el niño nunca existió, que Zapata había engañado al presidente y había presentado al nieto de una tía ante un juzgado, a un niño que no era su hijo, y mucho menos de Evo Morales. Dos días después otra tía de Zapata, Pilar Guzmán, era detenida por trata de menor de edad, a ella le seguiría el abogado Eduardo León. Luego Gabriela Zapata fue técnicamente incomunicada en la cárcel de Miraflores, ya no podría dar entrevistas en vivo a la radio, las visitas de periodistas fueron cercadas con policías. Mucho más antes, había una fecha marcada en el calentario político, 19 de mayo, ese día jueves, el ministro Juan Ramón Quintana, debía comparecer. Ante la asamblea legislativa para responder 13 preguntas, las contestó en 20 minutos, los que vino fue de verdadero contraataque. En más de 13 horas, Quintana, ministro de la presidencia, hombre fuerte de Evo Morales, cargó contra políticos, medios de comunicación, y diplomáticos para poner en escena lo que él cree que es una estrategia de golpe blando, un intento de debilitar a Evo Morales. Con esto más de tres meses de retroceso, el ejecutivo vuelve a tener el control de un caso que no pudo dominar ni siquiera cuando apresó a Zapata. Ahora nos hacen creer con la excusa de que era, un complot, montado por la oposición y la embajada de Estados Unidos, quieren olvidar la mega corrupción que hubo en el fondo indígena y repostular de nuevo a Evo Morales para quedarse hasta el 2025 y más. No olvidemos quien mandó a Carlos Valverde, a informar sobre el hijo que tuvo Graviela Zapata con Evo Morales, son infiltrados del mismo gobierno quien les delató, no caigan en estos engaños que está premeritado para ir a la segunda vuelta de un fraude electoral que nos avecina. Somos Anonymous, somos Legión, estamos en todas partes, en las calles, en los autobuses, encuentras en tu casa, somos el 99% de la población que se levanta contra la tiranía del 1%. Somos todos.